hola gente no ha pasado ni una semana y ya tenemos en casa nuestra box of fans de los fan days camps de funko bueno es la versión online como veis aquí porque vamos a ver un poquito vamos a hablar de la polémica que se ha montado con esto de las versiones online la versión presencial y luego vamos a ver lo que nos tocó yo pedí la versión del osito enfadado y vamos a ver qué nos ha tocado bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribios House bueno pues ha llegado a toda velocidad la cajita esta la verdad que en una semana ya tenemos aquí la box of fans de los fans de iscam de funko que nos ha montado bastante polémica porque resulta que ya sabéis que estas cajas se repartían se ponen a comprar online había como 26.000 cajas online que por cierto duraron poquísimo en 20 minutos 25 ya se han vendido todas en europa y en eeuu había cuatro modelos podrías elegir el oso cabreado una águila en la versión de los lobos y la versión del leñador y bueno yo cogí la de los sitios para darme gracia gracia y yo digo que se ha montado un poco de polémica porque a ver estas cajas se vendían online las hemos comprado online pero había una opción que era que si pero es un fanático de funko y quieres ir allí a la san diego comic con a los fan days al fan days camp que se llama que es un sitio donde se reúnen los fanáticos de de funko se hace una especie de fiesta y se repartían también estas cajas que vamos a ver aquí voy a enseñar la caja como es para que la veáis aquí viene súper bien puestecita aquí está por aquí y esta es la cajita que venía y esta cajita pues ya os digo lo mismo la podías comprar online como la compramos nosotros o si tenías un montón de pasta bueno un montón de pasta porque esta su pasta era jazz fan day camp de de funko cuesta un dinerito y presentarse allí pues ellos tenían unas cajitas especiales eran parecidas a estas pero el contenido del contenido era súper exclusivo había piezas que podía haber 250 unidades 300 400 500 o sea eran súper limitadas y que ha ocurrido que ha ocurrido pues que muchas de estas personas que fueron a esta a esta reunión presencial allí compraron su cajita les se la dieron estaban muy contentos porque sus lo que ellos habían recibido eran unos funko que eran bastante limitados y o que ha ocurrido pues que a funko no se le ha ocurrido otra cosa por error o bueno es que de funko no te puedes fiar pero ha habido algún problema en el que los mismos que se ponían en los mismos que sacaron en las cajas de la presencial pues luego se les ha ocurrido meterlas aquí pero cambiando la pegatina quiere decir que si allí una versión era limitada a 250 no era limitada a 250 realmente porque si la encontrabas en esta caja en esta caja estaban limitadas a 2000 a 3000 o a 4000 o a lo que fuera por lo tanto se ha montado la de San Quintín porque las copias quedaban allí pues no eran tan limitadas como parecía creo que al final van a compensar un poco esta gente que estuvo en aquella fiesta porque la verdad es que no te hace mucha gracia que un producto que se supone que es muy limitado que tú vas allí porque cuesta un dinerito y que te den lo mismo que te dan online por eso pues no para eso te quedas en tu casa y esperas a ver a la lotería de lo que te salía online antes os enseña que yo tengo tapado esto de aquí que pone bundle determinado porque he tapado esto, si compras una caja de estas en el mercado de segunda mano tened en cuenta que cada caja, el contenido de la caja es un bundle que quiere decir esto? pues que por ejemplo de la versión osito que yo tengo aquí tiene que haber cuatro Funko Pops y dos sodas de todas las que son bundle 5 van a ser iguales por lo tanto si tienes el bundle 5 en tu casa vas a tener lo que me salga a mi y si tienes otro bundle de otro número diferente seguramente tengas una combinación de Funko Pops diferentes a la que yo tengo aquí lo digo porque, a ver no quería enseñarlo, quería decirlo al final para que la gente se de cuenta que si compras una de estas tener cuidado porque hay gente que se dedica a sacar lo que tienen las cajas y luego te dicen que se da igual lo que tenga el bundle pero al final te meten cualquier morralla o lo peor que les haya tocado en sus cajas te lo meten en una caja, te dicen que estaba sin abrir y sin sellar y sin precintar que bueno esto es un cacho a cero, se precinta en un momento y te van a contar la historieta de que su bundle es el 5 pero no, no o el 7 o el nuevo, el 14 o el 26 o sea, te van a contar lo mismo el mismo bundle que tengo yo, en mi caso es el bundle 5, es el 5 y tiene lo que tiene este, o sea, todos los que tengáis el osito y tengáis el bundle 5 vais a tener lo mismo que tengo yo en esta caja lo digo, pues si la compáis de segunda mano, pues intenten dar gato por liebre que sepáis que si es el bundle 5 en la caja, no, y dicen que está precintada tiene que tocaros lo que viene en esta caja, entonces vamos a ver lo que me ha tocado porque no tengo ni idea, he preferido no mirar nada, la gente está como loca viendo lo que me toca, lo que no me toca a mí me da exactamente igual, es divertido ver lo que, como vienen aquí las cosillas y es divertido ver lo que te toca, pues por sorpresa, no sé, yo no espero nada especial sino divertirme viendo lo que, los funquitos, los fredys que me van a tocar porque estas cajas suelen tener fredys, sobre todo, es freddy vestido de mamarracho, freddy vestido de lo que sea y una mascota, o sea, son tres funcos de freddy, la mascota y dos sodas de fredys también entonces vamos a ver lo que nos ha tocado vamos a ver, lo voy a dejar aquí vamos a ir sacando lo que nos ha ido tocando a ver que os parece no espero nada especial, sino hay gente que ya está revendiendo cosas caras, cosas baratas, vamos a ver lo que nos ha tocado a ver, primero vamos a ver, hay dos sodas una soda de dusting viene, tú, tú, tú esto es lo que nos ha tocado una soda de dusting y la otra soda, creo que es una soda de una tortuga exacto en este caso es Rafael la que nos han tocado son la soda de dusting y la soda de Rafael ahora las queremos y vamos a ver los funquitos vamos a ver los funquitos, voy a coger el que he visto que es la mascota, que es este opa pum, esta es la mascota que yo he pillado que pone Funamook Burst Funamook Burst, ahí está con un cartelito que pone Feed the Burst Don't Feed the Burst, pues ahí está el oso enfadado este, no sé, le echaremos un ojito a lo que ha venido un pop de Freddy Funko como el sombrero loco Mad Hater ahí está vean que le han puesto el pelo blanco al Freddy Funko ahí está un Freddy Funko como Hopper de Stranger Things, si me equivoco ahí está, con su armita con su palo disparando y un lanzallamano pues ahí está Freddy Funko as Hopper Freddy Funko como Green Ranger ahí está Freddy Funko Green Ranger y bueno, vamos a dejar aquí a Mad Hater para ver Mad Hater, como Mad Hater es como el odiador pero no, es el loco odiador es el Mad Hater en sombrerete, entonces voy a dejar aquí a este señor ahora comparamos con el Freddy Funko a ver cual mola más me han venido dos tazos en la misma en la misma soda por lo tanto alguien se ha quedado sin tazito bueno pues ya están todos los Funkitos fuera de sus cajas voy a empezar enseñando el Freddy Funko a este Mad Hater a ver bueno, al menos le han puesto otro color a la gabardina han pintado dos colorcitos a la gabardina aquí mirad este es el Funko que viene Freddy Funko al Mad Hater a ver ahí estamos tiquitiriquitiquiri tiquitiquiri y este es Mad Hater el que yo tengo de Alicia que obviamente este se mea en el Funko porque vamos horrible el Freddy el Freddy la verdad es que comparado con el original que el original le da mil vueltas este es horrendo y este es super chulo hay lo que no he dicho a ver una cosa que no he dicho que es a ver una cosa que no he dicho es que este Freddy Funko Green Ranger está limitado a 5000 piezas este estaba limitado a 5000 piezas este hopper está limitado a 2500 piezas este Matt Hater está limitado a 3500 piezas la mascota supongo que son 6500 no lo pone pero a ver así si lo pone las mascotas son 6500 y las sodas están limitadas a 5000 piezas bueno el siguiente que tengo por aquí por ejemplo es este Green Ranger no está mal de todo yo creo que es el que más me gusta oye la corona esta está un poco la duca eh se ve que la corona es de la corona es de plástico de este de plástico cutre hay que ahorrar al coste si no es de Funko no tienen dinero para hacer esto entonces tienen que ahorrar en corona Green Ranger aquí está Freddy Funko como Green Ranger aquí está y el último era este de aquí que bueno este es un poco el mejor más divertido es Freddy Funko como hopper de Stranger Things con el lanzallamas porque intenta meterle al Demogorgon tu 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 esto son los de verdad que es lo de la corona las coronas de plástico cutre de Chiruki son muy cutres eh y vamos a ver y luego está la mascota en este caso era este como se llamaba como dicho Funamook Birds que es lo mejor de la caja obviamente la mascota esta del oso que pone Don't feed the bird feed the birds super chula ya la estáis viendo básicamente es lo más chulo de esta caja es esto mascota del oso muy bonita me gusta me gusta lo mejor claramente lo mejor de la caja es la mascota esta de Funamook Birds allí está y luego están estas dos quemotes que están limitadas a 5000 una es Dustin The Stranger Things o sea Freddy Funko como Dustin The Stranger Things allí está las camisa y tal Tiki 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 Tiky Tiki si la corona sigue igual de cutre ahí está y el otro es con el mismo gesto y todo tenemos a Freddy Funko como la tortuga Rafael ahí está está pintado todo no es que tiene ninguna accesoria está todo pintado como digo, como veis está lo que son las figuras estas es el mismo Freddy pero pintado al estilo Vinilmation de Disney, estas figuras que hacen que solamente es el mismo personaje siempre pero que cambia el pintado oye, lo estoy viendo, es el mismo personaje todo el rato pero que cambia la pintura así bastante útil bueno, pues esto es lo que venía en la caja, estos tres Freddy Funkos más feos que Picio y la mascota que la mascota sí me mola bastante la verdad es que la mascota sí me mola me mola mucho, por cierto lo mejor de la caja es esta mascota los Freddy's estos son básicamente basura y dan directos al mercado de segunda mano y las sodas pues bueno son graciosas pero un poco cutrillas la verdad es que tampoco me me dan mucha emoción todo esto costaba como 100 con el descuento salía se quedaba en 100 poco 102 o algo así o sea que sale como a 17 euros cada cosita precio habitual de Funko pero no creo que merezca mucho la pena o me merece la pena es gracioso, es simpático el este el paquital de las campfandes de Funko pero la verdad es que el contenido en este caso es bastante mediocre el bundle 5 que era este de las 3 vientos es bastante bastante cutre a mi me gusta me gusta ya os digo va a acabar todo todo en vintage me hace gracia me hace me divierte abrir a ver lo que tiene y tal a ver si viene algo que diga uuuh esto sí me mola pero vamos ya os digo solamente me mola la mascota seguramente intente conseguir las las otras dos mascotas el oso y el águila a mi el leñador no me dice nada el bundle 5 este de aquí ya os digo si os intentan meter o queréis comprar una segunda mano recordad que el bundle 5 tiene esta basura a vosotros si os gusta o os deja de gustar a mi la verdad es que me parece muy mediocre muy mediocre que totalmente medio que los son fredys de chichinabo que no tiene ninguna demacia y nada más por parte si os ha gustado el contenido contadme lo que os ha tocado vuestra caja si la tenéis si no la tenéis esta ya veis lo que es el video antiguo pero patatero me daría un un 10 y se lo daría por 10 o 100 y se lo haría por el oso que es el único que se salva el resto de basurilla y nada más por parte si os gusta el contenido suscribiros al canal si nos gusta el contenido suscribiros también y nos vemos en un próximo video en un próximo video o lo que os ocurra espero que no sea tan malo como este porque aquí la verdad es que es todo un poco un poco patético y son unos fredys bastante malos bastante malos o sea a los de los NFTs le dan 5 mil vueltas hasta los fredys o tres la verdad o sea totalmente totalmente venga hasta luego chao adiós 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 chau